Bueno, ayer lo comentaba la gobernadora, donde de alguna manera está realizando una estrategia especial para las zonas carreteras que están en la periferia del estado de Aguascalientes y donde hablaba de seguir fortaleciendo el C5 con más cámaras de videovigilancia y sobre todo en la puerta, en las diferentes puertas que existen. Y bueno, pues comentaba ya sobre esta estrategia de más cámaras de videovigilancia y operativos de rondines en las zonas aledañas al estado. Tener una mejor vigilancia, tener operativos de inteligencia y operativos pues sobre todo también de revisiones como se hacen en las diferentes entradas al estado. Pero todo en gran parte es la coordinación, la coordinación entre los municipios, el estado y desde luego con las otras autoridades, con la federación. No, nadie en lo particular nos ha solicitado vigilancia especial. La vigilancia que nos solicitan es la que solicitan todos los ciudadanos, que tengamos rondines, que tengamos operativos, que estemos coordinados en las colonias, que implementemos las bitácoras, como lo habíamos comentado, que estableceríamos las bitácoras, que trabajaríamos también con el policía de barrio, como nos lo solicitan en muchas colonias, para tener directamente una comunicación con el jefe operativo, el comandante de la zona y que de esta manera la comunicación sea más efectiva y más rápida. Eso es lo que nos han solicitado. Mire, pues yo creo que todos los estados, yo creo que no hay estado que no quiera tener una sociedad más segura y desde luego que el tener presencia de las diferentes fuerzas policiacas, pues de entrada inhibe a quienes quieran cometer algún ilícito. Entonces siempre, pues la presencia nunca va a sobrar. Entre más presencia, mejor.